La situación está bastante promisoria. Estamos alrededor de 25 inscriptos. Hay gente que ya ha certificado su preinscripción. Ha puesto ya la firma. Tenemos gente no solo de Marcos Juárez, sino también de los pueblos de la región. Y bueno, allí estamos, expectantes, poniendo toda la fuerza, agradeciendo a todos los medios que nos están apoyando firmemente en esto. Estamos en la mitad, diríamos. Estamos en la mitad, sí. En realidad el piso que nos exigen es de 60 alumnos. Pero bueno, te aseguro que con los que tengamos inscriptos vamos a ir a pelear a Rosario, de todas maneras esto. Pero bueno, necesitamos que la gente responda a su propio pedido. Sabemos que esto en realidad es una respuesta a lo que la gente pidió el año pasado y unos años atrás. De manera que bueno, ahora que la población tome esta respuesta que hemos dado y venga a inscribirse. Contales así, básicamente, qué es lo que tienen que traer. Porque por allí hay gente de la región que no consulta. ¿Qué es lo que tienen que traer? En realidad no tienen que traer nada en este momento. Tienen que traer su persona para lograr la firma original, que es la documentación que vamos a elevar nosotros al decanato en Rosario. Después le pedimos, sí, su dirección, un teléfono, un número de documento, por supuesto, y toda persona que se preinscribe en una carrera universitaria sabe que en el caso de abrirse la carrera, luego tendrá sí que llenar algunos requisitos, como ser el título secundario completo a fines de abril. Bueno, hay una serie de cosas, pero ese es el siguiente paso. Yo te aseguro que eso los chicos de secundario lo saben todo. El tema ahora, la premura, es la firma original. Es realizar esta preinscripción que, quiero aclarar, que no tiene ningún costo. Porque por allí hay gente que ha venido ya con una cuota de 250 pesos. No, en este momento nosotros no podemos pedir nada económico porque en realidad no tenemos el sí definitivo. Pero creo que lo vamos a tener. Estamos un poquito más serenos. Tenemos la lista de pensiones, de departamentos para alquilar, de habitaciones, lugares para compartir. También todos saben, ya lo hemos dado a conocer, el tema de la fotocopia, que el centro universitario se encargaría de comprar un juego original de las seis materias, de las cinco materias, cinco materias del primer año, y luego, bueno, hacerle fotocopias a un precio módico, como se hacen todas las fotocopias en el centro universitario. La región sabe que ponemos toda la fuerza, todas las ganas, para que el estudiante se sienta cómodo. También sabe que nuestras coordinadoras hacen una especie de tutoría. Es decir, conocen a todos los chicos, los van alentando, les van indicando cuándo inscribirse, cuándo vencen las inscripciones. Tenemos una página web que está funcionando muy bien. Y además, tenemos el compromiso de la gente del decanato, que en el caso de lograr el piso de alumnos, ellos vendían en una jornada de orientación para los alumnos. O sea, que antes de abril estaríamos haciendo una jornada a tiempo completo. Lo que nosotros aspiramos es que en horas de la mañana, nuestro intendente con el decano firmen el acuerdo, y con la gente del centro universitario, por supuesto, y por la tarde sea esta jornada de orientación para los alumnos. O sea, ingreso a lo que es la vida del universitario, conocimiento de las siglas, conocimiento de los compromisos, que eso no lo sabe el niño que termina el secundario.